El duende persiguió a esta chica Yona si te diste cuenta que esa chica algo se encontró Uy si yo creo que es el duende, mira y está por ahí Uy no vamos a encontrarnos porque nos puede atrapar también a nosotros Mira que ya es demasiado tarde porque el duende ya se llevó a esa chica Mejor vámonos, vámonos de aquí Ceci, vámonos ¿Tú crees que el duende también nos puede seguir porque lo estamos vigilando? Encontramos la planta carnívora Yona si te diste cuenta que esa planta carnívora nos puede comer Si mira Ceci, y parece que ya atrapó a ese chico y no lo quiere soltar Vamos a ayudarlo porque me da mucho miedo Al parecer el niño le estaba agarrando la planta carnívora ¿Tú crees que pudimos salvar al niño de esa planta? Toretto va a competir en nuestra ciudad Amigas vamos porque Toretto va a competir y toda la gente dice que él es demasiado guapo Uy si amiga tiene tremendo músculo y quiero tocárselos Uy amiga es verdad vamos Amiga mira que llegamos demasiado tarde porque Toretto ya se fue Y yo que quería tocarle los músculos Amiga pero ya hay un chico que lo puedes tocar, mira Nada que vernos lo mismo El duende haciendo travesuras en este bosque Amiga si te diste cuenta que hay demasiadas malas vibras en este parque Uy si amiga es que el duende está haciendo travesuras No amiga pues el duende está para ver y vigilarnos Amiga si te diste cuenta que el duende cambió de color de su hoja Uy si amiga ya nos descubrió mejor vámonos ¿Tú crees que fue buena idea irnos de aquí? La niña zombie Amiga te diste cuenta que hay un zombie Uy si amiga y hay otro Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? Tía si se dio cuenta que ahí está la casa de Pinocho Si mi hija nos está acercando Porque se puede ser mentirosa como él Uy si tía es verdad mejor vámonos Pinocho Pinocho Mínganse que dice que me voy a caer Pinocho El hijo de Chucky estaba jugando Tía casi te diste cuenta que alguien se está bajando de esa resbaladera Si yo creo que es el hijo de Chucky Uy no vamos a decirle que no se baje por el pino Porque se puede caer Porque cuida a tu hijo porque se puede caer Chucky cuida a tu hijo porque se puede caer Mira que no le importa y el niño se cayó ¿Tú crees que el niño se cayó? Encontramos las espinas hechizadas Mamá si se dio cuenta de esas espinas inmensas Pues si mi hijita esas espinas son de las brujas Uy no vamos a tocarlo para ver si me convierto como bruja como ella No pero esas espinas están secas Mira mija que viene la bruja por allá Las gafas de la bruja que adivina el futuro ¿Tú crees que esa bruja está diciendo la verdad de mí? Encontramos a Piolín en este bosque Mamá si se da cuenta que está entrepada en el árbol Si mi hijita es Piolín que nos está saludando Uy mamá perdemos porque yo no quiero saludar Piolín baja que te quiero saludar Piolín baja que mi hija te quiere saludar Venga mamá aquí está ¿Tú crees que Piolín nos puede hacer algo? Encontramos la luz del duende ¿Te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? Uy si a mí al parecer es la luz que ilumina al duende No le vamos a cuidarnos porque nos puede hechizar también a nosotros el duende No crees que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras Uy si a mí está bajando ¡Ilumina!